En un estudio acerca de poblaciones mundiales, la población inicial es de 1,03 por 10 a la 7. El modelo de crecimiento poblacional es dado por la ecuación A de T igual a A sub 0 e a la K de T, donde A sub 0 es la población inicial, K es la tasa de crecimiento y T el tiempo transcurrido en años. Si el transcurso de 3 años la tasa de crecimiento es de 2,05, entonces la población es... Observemos, tenemos que la población inicial, o sea, A de 0, en este caso es de 1,03 por 10 a la 7. Ok, luego K nos dice que K es tasa de crecimiento y nos está diciendo que la tasa de crecimiento es de 2,05. Ahora, nos dice que T es el tiempo transcurrido en años y nos dice que en el transcurso de 3 años. Entonces, planteamos la ecuación, o sea, decimos A de T sería 1,03 por 10 a la 7, ¿verdad? Por E a la K, que sería en este caso 2,05, 2,05 por 3. Entonces nos vamos a la calco y escribimos 1,03 y escribimos la tecla que dice X10X y ponemos 7. Por, para hacer el E, lo vamos a hacer con shift y la tecla que dice ING. Entonces ahí les va a salir ya la E, les va a salir una E con un cuadrito. Entonces en el cuadrito vamos a escribir 2,05 por 3. Le damos igual y ese resultado nos va a dar 482,778,9084. Entonces si observamos en las respuestas, ojo que esto nos da una cifra muy grande. Las denominaciones, 10 a algún número es cuando nos dan denominaciones muy grandes. Si observamos, tenemos 482 por 10 a la 9. 1, 2 y 3, contamos los espacios de 3 en 3. Opción correcta, A. 1, 2 y 3, contamos los espacios de 3 en 3.